¿Qué es la primary key o la pk? Es la llave primaria, es decir, es un campo, un atributo que identifica toda la tabla. ¿Cuál es el dato que identifica o que representa a cada vendedor, a cada persona? ¿Es la cédula? ¿Por qué? Porque no se repite. Varias personas pueden tener el mismo nombre. Acá Luli está con dos personas que se llaman Luli, aunque tengan el apellido diferente, pero miren que incluso ese mismo apellido diferente puede repetirse con otra persona. La dirección también se puede repetir. Entonces lo único que no se repite, lo que es atómico, es la cédula. Es el dato más representativo de la tabla. Y por lo tanto lleva esto de pk y es la llave primaria. Cuando tenemos acá esta tabla de las entidades del vendedor y la entidad o tabla de producto frente a las ventas, entonces aquí en esta tabla de vendedor cada uno solo tiene una cédula, habíamos dicho, una primary key. Lo mismo acá para los productos, cada uno solo tiene una primary key, una llave. Pero cuando pasan a otra tabla como en las ventas, porque en una venta un vendedor puede aparecer muchas veces, puede vender varias veces, ya no se llama primary key, sino que se pone fk, que es la variatura de foreign key, es decir, de llave foránea. Foráneo quiere decir externo, extranjero, de otro lugar, porque ese dato originalmente pertenece a la tabla de vendedores, no es un dato de una venta. El dato de la venta es el total, la fecha de vencimiento, el código de la venta o número de factura, sino que lo ponemos acá, este dato externo, para poder saber quién hizo la venta. Entonces, lo mismo ocurre con el producto. Aquí es llave primaria, pero un producto se puede vender muchas veces, por lo tanto en la venta el código va a aparecer también muchas veces. Llave foránea, una llave externa, y que se repite.